Hey yo Quien sin hogar se equivocó No encontré en otros brazos calor En otros brazos probé sin amor Y comencé de nuevo Ayer Tuve un amor cariñoso y fiel El que por tonto no valoré Fueron los años de inmadurez Cuando todo era un juego Que suerte era mía Estar de nuevo entre tus brazos Lejos del fracaso pleno de alegría Tus ojos sin palabras dicen En cuanto me extrañaste Siempre en otro día Yo debo confesar también Y en lo mucho que sufrí culpable me sentía Que suerte era mía Que suerte era mía Estar de nuevo entre tus brazos Lejos del fracaso pleno de alegría Y debo ser interminable Cada beso tuyo Te amo todavía Y canto agradeciendo a Dios Por darme tu perdón En esta melodía Y esto es La firmeza de Dios Es fuerte la mía Estar de nuevo entre el fracaso pleno de alegría Estar de nuevo entre tus brazos Lejos del fracaso pleno de alegría Tus ojos sin palabras dicen Cuanto me extrañaste Siempre noche y día Yo debo confesar de nuevo entre el fracaso pleno de alegría Que suerte era mía Estar de nuevo entre tus brazos Lejos del fracaso pleno de alegría Hoy debo ser interminable Interminable cada beso tuyo Te amo todavía Y canto agradeciendo a Dios Por darme tu perdón En esta melodía